estate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 a partir de este momento comienza el horario de protección al corazón la permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga este programa trabaja con las emociones cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado es hora de dejar de escapar gracias por volar con buenas compañías con ustedes daniel martínez hola buenas noches cómo estás intento seguirte pero no doy más sospecho que el tiempo se nos va a acabar estás algo loca y sos tan clásica deja que la noche nos proponga más decime que si haces como yo a veces sos tan genial persigo tus ojos por la capital me gusta que seas tan dramática tus ojos dibujan una eternidad y está muy bien así por hoy no pienses más yo sé que lo necesitas me quedo con vos yo sigo de largo voy a buscarte que noche mágica ciudad de buenos aires se queman las horas de esta manera nadie me espera como me gusta verte caminar así me quedo con vos yo sigo de largo voy a buscarte me mata como te mueves por todas partes se queman las horas de esta manera nadie me espera como me gusta verte caminar así algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar tus piernas bailando son tan mágicas la noche se presta para mucho más y está muy bien así por hoy no pienses más yo sé que lo necesitas me quedo con vos yo sigo de largo voy a buscarte que noche mágica ciudad de buenos aires se queman las horas de esta manera nadie me espera como me gusta verte caminar así me quedo con vos yo sigo de largo voy a buscarte me mata como te mueves por todas partes se queman las horas de esta manera nadie me espera como me gusta verte caminar así que noche mágica ciudad de buenos aires como me gusta verte caminar así me quedo con vos yo sigo de largo voy a buscarte me mata como te mueves por todas partes se queman las horas de esta manera nadie me espera como me gusta verte caminar así ahí está estamos en las compañías noche de viernes voy a bajar un poco porque estamos con youtube con facebook con bueno con instagram no sé con qué estamos Gerardo tengo ruido por todos lados me tengo que concentrar si no que le voy a decir a la gente ahí está con todo estamos con todo dice Gerardo Subirana bueno estamos en buenas compañías hoy noche de viernes como están acostumbrados los viernes está Moraconti con el tarot hoy Morita se toma un día por el fin de semana largo está haciendo alguna actividad no quiso especificar qué con lo cual está muy bien así que bueno hoy hacemos el relevo vamos a hacer en lugar del tarot un poquito de astrología así que podés llamar al aire y también podés si es verdad está festejando Pascua dice Gerardo es verdad está comiendo algunos huevitos de chocolate bueno está muy bien bueno un beso grande Morita todo el equipo toda la gente que está ahí en una festividad que en definitiva termina bien de acuerdo a la tradición judio-cristiana porque en definitiva hay una resurrección con lo cual bueno entendemos que hoy es el viernes el día más duro así que vamos a tratar de ponerle de ponerle onda y y acompañarlos en esta noche este de viernes ya sábado en buenas compañías está Gerardo Subirana en la operación y está Eloisa Ponte en la producción le mandamos un cariño grande a Elo que está a distancia y a Gerardo también que está a distancia allí en la radio en los estudios de microcentro así que yo lo estoy haciendo aquí por Skype así que por eso a veces se me deforma un poco la cabeza y parece que tuviera un par de años más pero los efectos del Skype simplemente eso bueno vamos a dar las vías de comunicación para que todos aquellos que quieran salir al aire puedan hacerlo con una pregunta con una pregunta libre hoy vamos a hacer pregunta libre no vamos a estar tan exigentes vamos a usar la astrología como herramienta así que fecha y hora de nacimiento si preguntás si no tenés ni la fecha ni la hora de nacimiento es difícil desde la astrología así que por lo menos decime una pregunta y la fecha y hora en que naciste con eso ya está después vamos a ir avanzando en la respuesta y si querés salir al aire por supuesto que es mucho más rico el intercambio la comunicación más fluida hace que la respuesta te sirva más en definitiva se profundiza y de alguna manera uno no habla solo con lo cual está muy bueno Gerardo estaba preparando unos temitas ahí mientras vamos a ir esperando a la gente vamos a dar las vías de comunicación estamos por el Facebook Daniel Martínez Buenas Compañías por mensaje ahí pones en el programa está saliendo en vivo con imagen y todo nos estamos viendo así que ahí podés poner tu pregunta con fecha y hora en lo que serían los comentarios del video en vivo y si no en el mismo comentario podés o mejor en un mensaje privado que le va a llegar a Eloisa a la producción podés poner quiero salir al aire y el número de teléfono digo privado para que no vean el número de teléfono tuyo todo si no lo pones ahí así que Eloisa te llama desde la producción y salís al aire y hacés la misma pregunta y charlamos un poquito más ok por supuesto que la gente que quiera salir al aire por sobre los mensajes va a tener prioridad así que cualquiera que quiera salir al aire inmediatamente saltea todos los mensajes que están escritos ahí o que van a estar escritos ahí y inmediatamente se empieza a trabajar y se empieza a responder sobre la carta de la persona que sale al aire también están algunos otros medios por ejemplo el whatsapp no lo tengo encima pero también podés mandar al whatsapp quiero salir al aire ese whatsapp es el whatsapp de la radio 1131036171 1131036171 ese es el whatsapp que figura en pantalla y en el video cuando das un whatsapp quiero salir al aire si ahí me haces la pregunta con fecha y hora no lo leo con lo cual en este caso el whatsapp es solamente para decir que querés salir al aire y te llaman desde la producción se va entendiendo la dinámica como todos los días más o menos lo mismo hoy con astrología ok pregunta libre podríamos encararlo desde alguna temática en particular en función de de la pregunta distintos enfoques de la astrología pero sin profundizar demasiado desde donde lo vamos a contestar la respuesta va a estar igual así que lo que necesitas ahora es participar participá hace la pregunta Gerardo va a ir mandando unos temitas yo empiezo a leer algunos mensajes ahí dice por ejemplo para salir al aire déjanos tu número por bandeja privada lo estamos especificando en el chat de buenas compañías Daniel Martínez buenas compañías Sonia López por ejemplo Sonia querida falta la hora de nacimiento dice algo para el amor 8 de 2 del 69 falta la hora acuérdense fecha y hora está muy bien el mensaje de Clara después lo vamos a responder qué buen fondo dice es un fondo amplio este es el fondo de mi casa este ahí en la oficina 31 ves que tiene la fecha y tiene la hora este y la pregunta que ahora la vamos a responder vamos a darle un poquito más de tiempo a la gente que entienda esta dinámica Emilio fecha y hora qué me podés decir y pregunta libre tampoco es no te pregunto nada hacía una pregunta este dice Emilio pero en realidad firma Miriam así que hacía alguna pregunta Miriam por ahí tenés justo alguna situación viste qué sé yo mirá este 8 del 8 del 88 este Juan Manuel Juan Manuel quiere saber sobre la vocación y mirá si fuera tan fácil este tenés que hacer un estudio vocacional Juan Manuel básicamente eh Sonia López que pone una hora pero después ahí tiene que buscar el mensaje arriba bueno ahí está está la gente está participando ¿no? es como si fuera un chat casi en privado ¿no? es hablo con vos te mando la hora después antes arriba fijate arriba que está la respuesta bueno en un ratito busco la pregunta Patricia dice buenas noches quisiera saber si voy a resolver un problema familiar con fecha y hora muy bien este temas de trabajo ELIS bueno de a poquito a ver Gerardo que me preparaste que la gente está como viste entrando en calor y me dijiste que tenías un tema como para ir de a poquito Gerardo hoy va a ser una musicalización este que va a ir creciendo de a poquito en profundidad ¿no? hoy está como estábamos charlando un poco antes por el chat está como medio filosófico le digo pero bueno este es un programa de radio le digo tampoco vayas tan profundo Gerardo trata de poner algún temita Gerardo livianito para empezar dale dale que lo escuchamos mientras voy leyendo algunos mensajes Felices Pascua dice Estela Maris que lindo gracias Estelita el domingo seguramente festejaremos traten de pasarlo tranquilo con sus familias a ver Gerardo ¿estás ahí? o no vos sos un fuego a ver está 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 Gerardo está buscando el tema está está poniendo el long play pone ese temita Gerardito dale a ver a ver querido muy sutil ¿eh? ya está Gerardo me estoy durmiendo me estoy durmiendo Gerardo ya está listo gracias Gerardito pensé que ibas a poner algo más de lo tuyo pero bueno sí 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 mejor mejor hablo porque si no con esto este no no te mates no te mates que era el tema de Gerardo ya terminó ya está no te mates no no tranquilo este vamos con el vamos con el primer mensajito a ver este clara clara que fue la primera vamos a cargarle la fecha y la hora mirá que interesante porque dice como bien aspectado ya es con una terminología específicamente astrológica para este año el amor dice estoy enamorada de Martín quisiera concretar algo sólido y duradero con él vamos a ver este mientras Gerardo va buscando el otro tema ¿no? se le cruzó justo la carpeta y ahora va a buscar esta canción que era parecido a esta ahí está a ver ponete creativo ponete creativo bueno este teclado acá está clarita ¿cómo viene el amor con este muchacho? la gente está pidiendo temas mirá y bueno Gerardo ya te hiciste la fama ¿qué querés que te diga? no nunca yo jamás conmigo tenés la creatividad libre bueno Clara uy cómo viene el amor mirá vos ella pregunta justamente está bien orientada por la vibración de su carta respecto de la búsqueda de algo sólido y duradero ¿no? ¿tiene el aspecto de buscar eso sólido y duradero en la parte de la pareja en su carta? así que desde ese lugar es como que está está digamos vibrando de acuerdo a una impronta natal que casi le diría la deja en el mismo lugar este que la dejaron o sea sin trabajo propio ¿no? porque es la carta la que ya imprime esa necesidad de estructura y de seguridad en los lazos por supuesto que tiene las dos luminarias en ocho con Neptuno eso generalmente da muchas pérdidas este terror a la pérdida duelos no resueltos esta sensación de que en cualquier momento todo se les morona por eso este esa necesidad aferrarse a alguien a algo a un proyecto una estructura que sea sólida y duradera este es un desafío para vos esto lo que pasa es que lo sólido y duradero en tu carta viene de la mano de cierto esfuerzo por sostener eso o sea vos lo que vas a perder es un poco el fuego de la pareja es como que estás en esa dicotomía podríamos decir viste que seguramente en la parte laboral en el empuje que tenés para tratar de sobreponerte económicamente de ser autosuficiente en esa área que estaría muy bien con los aspectos que tenés bueno esa impronta de alguna manera esa cierta podemos decir autonomía libertad es la que tendrías que tratar de lograr en lo afectivo porque hay toda una tendencia a generar vínculos dependientes acá así que habría que revisar un poco esto claro yo si tuviera que decirte si la pregunta está orientada con tu carta te digo sí pero desde una vibración de repetición de algo que no va a estar bueno fíjate que el año te pide movimiento te pide vida social te pide libertad en los vínculos no te pide justamente algo sólido y duradero de hecho el esfuerzo de sostener esto que a veces es un poco a la fuerza empieza a imprimir hacia finales de 21 o 22 ya ciertas presiones y cierta tensión que no beneficia al lazo no se hace cuánto estás vos decís que estás enamorada ten en cuenta que el estado de enamoramiento es un estado de confusión generalmente ojo ahí es muy lindo se vive muy lindo es el príncipe asulto esto se entiende pero es un estado de confusión no está confundido en el otro cuestión que es muy muy típico de este tipo de expectación cuando está ese terror a la pérdida de fondo así que yo te diría que la vibración va para otro lado más que para consolidar en algo sólido y duradero por ejemplo en esto como Saturno tiene la tendencia a enfriar el lazo y a darle más valor a justamente la continuidad y la estructura que a lo que realmente pasa como contenido o sea la calidad del vínculo puede verse desmejorada con tal de que dure entonces quizás tengas que transitar primero esto ¿no? atender a qué está pasando entre ustedes cómo va fluyendo cómo va creciendo esto una vez que el enamoramiento se corra un poquito hay que dejar un par de meses que pasen para que vos puedas tener un poquito más de criterio no porque no sea un buen tipo porque no lo quieras o no lo ames pero el estado de enamoramiento hace que no veas ciertas cuestiones que es necesario ver para terminar de definir el proyecto sólido y duradero así que en principio eso te pide que fluyas un poco más en el vínculo no tanta necesidad de estructurarlo y de darle seguridad Sonia vamos con Sonia que había puesto la hora y encontré mira dónde estaba el mensaje de Sonia estaba arriba vamos a armar el rompecabezas con la pregunta de Sonia de pregunta por alguien y ahora vamos a ir a buscar la hora que estaba más abajo ella es del 8 del 2 del 69 mientras tanto pone fecha y hora Sonia 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 20 horas estaba estaba cerquita ella pregunta si va a aparecer alguien a ver bien cuánta inestabilidad en la mente de Sonia qué mente tan tan volátil tan ciclotímica estás en el momento de empezar a elegir a alguien como la gente al lado tuyo es un tema de autovaloración que te lleva a quizás a elegir mejor quién puede llegar a estar al lado tuyo no sale específicamente una casa de relaciones o de pareja pero si aquello que venga es algo que vos te vas a querer brindar desde el lugar de el cierto merecimiento me merezco algo mejor sería la frase tenés en la solar lamentablemente una luna media bloqueada la parte emocional sale como media bloqueada como fría como como calculadora calculando el vínculo un tema que para vos es este complejo porque siempre que le metés cabeza a lo que sentís desde natal te sale una expectación desfavorable Marte Neptuno Luna es como un caldo de cultivo a la imaginación proyectiva es como decir este vos misma te armás la telenovela el teleteatro lo llámale como quieras vos misma te tirás de cabeza te ilusionaste te decepcionaste te traicionaste es una una mente confundida ¿no? acá hubo un déficit de ley hubo un déficit de alguien que ordene esta cabeza seguramente te criaste desde muy chica con vínculos que te han enloquecido ¿no? has hecho un intento fuerte para tratar de mantener un poco este la lógica y la cordura de lo que es relacionarse sanamente con el otro pero con las expectaciones que tenés te diría que estás en una zona gris entonces conocer a alguien sí es muy probable que estés esperando ese alguien que venga a habilitarte todo lo que nunca te habilitaste en tu vida también o estás confundida no tenés estructura como para salir para donde vos quieras pues no podés definir para dónde crecir entonces estás a la espera de ese alguien que venga a apuntalarte a apoyarte a respaldarte lo positivo de este año es que tenés que ya tenés una experiencia que podés capitalizar y tenés que ponerte en el lugar de merecer algo mejor de lo que fue hasta ahora en sonia si vas por ahí seguramente lo puedas aprovechar y no salgas tan lastimada y decepcionada como siempre este Miriam decía Miriam de Emilio cualquier una pregunta pero bueno después habría que ver amor de dinero y salud mirá qué bueno bueno es lo mismo que decir no nada este ¿saben lo que es hacer una pregunta? o sea pregunta libre es pregunta libre ¿qué quiere decir? no digo cualquier cosa es hacer una pregunta libre o sea preguntá lo que quieras pero preguntá ¿se entiende o es muy difícil? Pablo qué buen fondo bueno esta es la que decía el buen fondo ¿cómo viene el aspecto del amor para este año? ah no esta ya la había leído era el fondo que quería algo sólido cuando vengan las preguntas las respondo quisiera saber si voy a resolver un serio problema familiar que tengo dice Patricia mirá 12 del 58 18 fecha 18 a ver esto que pasa acá 18 dejá tu mensaje fecha hora y pregunta dale dejá tu mensaje ahí en la bandeja de buenas compañías ahí en el chat y si no salí al aire directamente 18 del 12 del 58 hoy no tenemos el Instagram de Mora siempre sale en Instagram Morita pero bueno ya lo vamos a incorporar lo que pasa es que estamos leyendo el el Facebook estamos saliendo en YouTube estoy con el teléfono en la compu la verdad que no sé cómo haría Mora con el con el Instagram también 21 05 a ver voy a resolver problemas familiares dice y acá hay una carta en donde en donde los problemas familiares que obviamente son un trastorno para vos pero de alguna manera te los buscás o por lo menos buscás quedarte enganchada a esos problemas familiares vos pensás que acá hay una carta con heridas de abandono fuertes con un mal tránsito de tu libertad con lo cual la tendencia a engancharte con otro aunque sea desde el dolor o desde la dependencia aunque te tengas que sacrificar en muchos aspectos personales está dada en tu carta esto viene muy chica Patricia es este desencuentro con vos misma Neptuno en 4 criada con cierta cuota de aislamiento de soledad y esta confusión de no saber bien desde donde desde donde hacer eje en vos misma por eso mirá esto es típico si vos sentís que todos los problemas de los demás se te imponen en tu vida entonces es porque no te encontrarás a vos o sea no hay fuerza de las circunstancias que hacen que vos este te corras tanto de vos misma si es que realmente estás conectada por más que las circunstancias se impongan bueno listo se resuelve pero no es esa sensación de de ser un poco víctima del destino este el serio problema familiar desconozco igual sea ojalá si se pueda resolver acá lo que sale es de vuelta que hay muchas cuestiones en vos que hacen que quizás te metas en los problemas de otros más de la cuenta por un mal tránsito de lo propio quizás una falta de límites quizás una sensación de de no poder abstraerte por cierta culpa cierta responsabilidad que que habría que revisar hasta donde llega ahora con un mensaje de radio es más complicado yo lo que te puedo decir es esta tendencia de engancharte más de la cuenta con los problemas este que se te presentan eh tenés una oportunidad antes de junio por fecha y por una cuestión dinámica de tu carta tenés una oportunidad de soltar quiere decir lo peor ya pasó si es que vos te desenganchás eh o sea créeme que lo peor ya pasó ok dice Eli este que pregunta por trabajo tenemos ahí Gerardo algo a ver vamos a hacer un una especie de impas a ver sorprendeme avísame y mandá la canción no pasa nada este Eli dale un tema sí un tema mandame un tema vamos cargando mientras ahí Eli que pregunta por trabajo a ver Eli 16 el 2 del 57 a las 18 bueno el tema de trabajo viste esto sale como más más sencillo hay que ver qué casas se activan simplemente lo vamos a hacer desde la progresión y desde la solar bueno desde lo que es la progresión tenés que revisar todos tus vínculos en la actualidad a ver si desde la solar está un poco más orientada ya desde febrero lo que pasa que para ella todo lo que tiene que ver con el trabajo es un esfuerzo que Marta en Tauro que justamente está ahora en tránsito este mucho esfuerzo muchos planetas en 12 mira tenés muchas probabilidades de empezar un año distinto distinto totalmente positivo tomar un protagonismo en tu vida totalmente renovado ahora todo esto se te está corriendo después está todo en el ascendente es como que uno puede llegar a tomar conciencia de esto pero se te está corriendo todo hacia la casa 12 entonces podés quedar atrapada en el mismo juego de siempre con esto que es este un poco la historia de tu vida tema trabajo fíjate el esfuerzo de sostener una tarea que no sabés bien si es realmente lo que te llena que en definitiva sentís que que no te termina de llenar es como ahí preguntaban por la vocación también pero más desde el esfuerzo aparece esto más desde desde un lugar que no 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 te haya del todo Marte Neptuno Marte Urano son posiciones en donde tu deseo quizás empieces con mucho entusiasmo pero fíjate que a la larga terminas decepcionada porque no es lo que esperás y con cierta intermitencia en tu fuerza de voluntad para sostener objetivos a mayor plazo a largo plazo esto es todo un tema hay ambición para vos hay ambición de crecer pero hay como poca fuerza para lograr justamente lo que vos ambicionás es como si tu cabeza pensara una cosa y tu accionar no pudiera sostener eso por lo cual querés ir así que desde ese lugar este habría que ver la factibilidad de muchos de los proyectos que tengas es decir cuáles son posibles cuáles realmente son probables y ahí meterle toda la fuerza de voluntad sin que haya una dispersión posterior tratar de ajustar un poco ahí el foco para que esto avance sino para decir a todo un mecanismo de vos misma generar como una especie de autoboycott como que pueden haber buenas oportunidades pero si vos te las boicoteás es complicado es viernes Gerardo lo sabe dice Estela Maris pero se fue de gira dice a ver Gerardo dice que lo sorprendas dale mandalo el tema a ver hola Adrianita López como te va que ella saluda no pregunta nada Miriam amor dinero y salud bueno algo más específico Miriam dejalo ahora dejalo ahora si no te voy a hablar ay 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 Gracias. Gracias. Bueno, a ver, Roxana, Roxana Gentile, no, si no me duermo, esperadito, la cumbia, esa cumbia que ponés vos te pedía, pero está todo bien, vamos con, a ver, ella pregunta por la hija pero me da la hora de ella, pasame la hora de tu hija, Roxana, si querés, acá generalmente tratamos de preguntar por nosotros, pero, a ver, no tenés nada para preguntar realmente por vos, que preguntás por tu hija, el novio, la relación de ella, preguntá por vos, dale, que tratamos de tener esa ética de no preguntar por alguien que no está presente, que no sabemos qué está haciendo, que estamos hablando de ella sin que esté, a ver, Roxana Rodríguez, mirá, acá está muy bien, habrá un camino de pareja, pero no un acompañamiento superfluo, sino alguien que sume a mi vida, que igual esté buena, gracias, los quiero, dice Susana, bueno, a ver Susi, vamos a ver, este, cuántas decepciones que tenés, no, en esto de alguien que sea superfluo, qué pasa ahí que no pueden profundizar, mirá que uno atrae, como está, como vibra, sos muy desconfiada, che, este, vamos a ver si hay alguna, alguna idea de rechazo aquí, este, no, tenés el aspecto de excepción, no está tan maleficiada tu carta, sí como que has vivido cierto, cierto rigor desde pequeña, cierta exigencia, pero, es una buena luna, yo creo que sería una carta, no sé de dónde, entendés esta cuestión de lo, de lo intenso o lo superfluo, pero, cuando vos tenés la oposición entre las luminarias, ¿no?, los sol-luna, en signos opuestos, que justo es Tauro-Scorpio, estás en el dilema de tu vida, ¿no?, hasta dónde, esto lo disfruto, pero sigue siendo algo que no sé, para bien, para dónde va, o cuánto de intensidad me banco, hasta que no se transforme en algo que duela, ¿no? Yo creo que estás en una pregunta que claramente marca que no tenés resuelto, ni cierta herida de abandono que portás, ni esta necesidad de ir a fondo y de sufrir con los vínculos, con lo cual habla de cierto masoquismo, o sea, cierto regocijo en el dolor de los vínculos, con lo cual esta cuestión superficial de los vínculos que vos planteás, se me hace justamente lo opuesto, ¿no?, como que en realidad quizás por ahí haya algo del orden de empezar a disfrutar realmente una relación que no sea tan intensa, porque la intensidad no siempre es el sinónimo de que sea algo más profundo, más duradero, o más verdadero, es simplemente estar en otra vibración que no sea justamente esta necesidad de intensidad que te puede llevar al dolor. Ahora, si uno aprendió ese idioma emocional de joven, más con la insatisfacción que te da, ¿no?, es como que tenés una carta que uno me dijera, che Pablo, ¿qué es lo que más tengo que trabajar en mi carta? El disfrute, es como si vos no pudieras disfrutar. Entonces, es superficial, no lo disfruto, quiero algo más profundo, más intenso, ahí lo vas a padecer, lo vas a sufrir. Entonces, es como decir, disfruto del sufrimiento, ¿no? Así que en principio esto, hay que aprender a transitar el vínculo, por ahí lo tenés, justo lo que estás buscando lo tenés, no lo sabés ver, no lo podés ver, creés que es otra cosa, ¿no? Entonces, tenés que calibrar mejor ahí. Abelio, Carmen, ah, ese es el apellido, Carmen Abelio, este, todo el tema de relaciones, una relación, y estoy por determinarla, es fría, vacía, no siento nada ya por él. ¿Cómo me va a ir con esta decisión? Dice, Carmen, y mirá, ¿cómo te va a ir bien? Si es una relación fría, vacía, que no te pasa nada, y la estás cortando, ¿qué querés que te diga? Te vi bien. No hace falta ni ver la carta, a ver, o vos te quedarías mucho tiempo en una relación fría. Ahora, ¿qué querés y cómo me va a ir? Si voy a tener otra persona, venga al lugar de mi agujero existencial, que venga a taparme ese encuentro conmigo misma, ese agujero interior, que no sabés transitar, que no podés, no podés, de alguna manera, procesar, bueno, luna en ocho, ¿no? Esto viene de muy chiquita, una sensación de soledad muy profunda, Saturno en cinco, una chica triste, te criaste triste, Carmen, una chica triste, acordate cuando, como eras de chiquita, fijate que hay ahí algo entre vos y la melancolía de tu madre, cierta culpa para la vida, y después preguntás por las relaciones que se enfrían, estás vos fría desde muy temprana edad, con la vida, no depende de que una relación venga a calentarte, depende de que vos puedas empezar a vivir tu vida de otra manera, tenés un ascendente divino, una carta que te propone viajes, que te propone estudios, que te propone desarrollo profesional, tenés ese talón de aquiles que si vos no cumplís con vos misma, vas a esperar que venga alguien a compensarte todo este abandono personal a través de una relación, y que te devuelve, una pareja fría, abandónica, o sea, tu estado, tu estado interior, por eso está muy bien que lo cortes, es algo que aparece como algo esperanzador, decir, bueno, de esto basta, ya tuve bastante desde chica, de frialdades y de destratos y de maltratos, entonces preferible sola, que mal acompañada, dice el dicho, ¿no? Es un poco tu caso, el tema es que hay que ver cómo haces para empezar a estar mejor con vos misma, ¿no? Cómo haces para tomar esa niña y cargártela encima y no dejarla más de lado como hasta ahora, pero bueno, este, te va a ir así, te va a ir, te va a ir como elijas que te vaya, como elijas trabajar esto. si vos me preguntás actualmente cómo está desde algo más dinámico, más de fecha y eso, y todo el 2021 lo vas a vivir como si fuera un parto de vos misma, es la posibilidad, es como que estás en una etapa preparatoria para lo que va a ser el primer trimestre del 2022, donde vos vas a sentir unas ganas y no te digo nada en la segunda mitad del 2022, con un empuje personal muy fuerte, pero tenés que hacer esta etapa, este proceso como de duelo de esta que venías siendo hasta ahora, tenés que trabajar en matar a esta vieja Carmen y renacer a la nueva, es un proceso típico de la casa 8, con lo cual, bueno, se empieza con los cortes y está justo, está justo, estás en conjunción a tu luna natal en 8, justo para el corte de lo que no va más, así que en ese sentido 100% orientada, ahora a trabajar esto, dale Carmen, estamos en buenas compañías, 1531036171, estamos también saliendo al interior del país, en Argentina, a otros países también que lo repiten, que les mandamos un cariño a todos, comenten ahí, fecha y hora, algo de mi futuro, dice Alicia, una pregunta que tenga que ver con vos, Ali, no hacemos futurología, si tratamos de interpelar a la gente con las, digamos, las bondades de una herramienta que algo te permiten, ¿no? entender de por dónde va el proceso de despertar, de crecimiento, de evolución, llámale como vos quieras, ¿no? De esa persona en particular, pero ¿qué me depara el futuro? Mirá, si no haces nada, por más que esto te diga que vas a hacer, que te va a cambiar la vida, no te va a cambiar, porque no pide que vos estés pasiva esperando la respuesta de qué va a ser en mi futuro, depende, principalmente de cada uno, es un llamado a la responsabilidad de cada uno sobre su propia vida, no como recién decía el otro oyente de la hija, ¿no? No, tampoco la hija, como decía Roxana, pero sí de la propia vida, mínimamente. Buenas noches, Gabri, dice, bueno, buenas noches para vos también. ¿Qué? 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 Bueno, Karen González, mándame la hora también si podés, agregalo ahí, fecha y hora. Estamos en el Facebook, estoy leyendo los mensajes de Facebook, a ver si está, porque yo venía también por aquí, con el, no está activo el chat de YouTube, lo cierro entonces, no, no está activo, a ver Elo, mandame un mensajito, ¿y YouTube no está funcionando el chat? A ver, raro, eh, que no haya ahí en el chat, nada, bueno, lo cierro, listo. Estamos entonces en el Facebook, eh, en el Facebook, Daniel Martínez, buenas compañías, fecha y hora de nacimiento, dale, y una pregunta, a ver, Sonia dice que el chico es de Capricornio, bueno, tiene los datos acá también de él, bueno, este, algo del tema de amor, dice, Andriuolo, este, esperando, a ver, ¿qué dice? Ah, vengo errando mal en las elecciones, siete años tirando a la basura, siete años tirados a la basura, bueno, este, ponerme la hora también si podés, no tenés la hora, la hora es la hora de nacimiento, no la hora del mensaje, eh, o sea, yo sé que muchos no lo saben, pero en la partida de nacimiento dice la hora, quizás no tengan acceso, bueno, pongan menos el ahora, nací a la mañana, una orientación, porque si no, es muy difícil, este, para adivinar, si no llaman a algún pariente, a la madre, al padre, a alguien que sepa la hora, ¿cómo va el amor para este año? dice, se nacía a las 24, del 2 del 4, del 21, ¿cómo 2 del 4, 2 del 4 al 21 es hoy? ay Esther, la fecha y hora de tu nacimiento, querida, estás dormida, entonces del 4 al 21 a las 24, a esa hora empezó este programa hoy, eh, bueno, de nada Patricia, te mando un cariño grande, ojalá lo puedas, este, ir soltando, a pesar de lo difícil que son, muchas situaciones personales, familiares, pero hay un punto ahí en tu carta de enganche de vos, ¿no? este, tenés que por ahí ocuparte, pero reposicionarte en la forma en que lo estás encarando, ¿no? soy Maura, me sentí identificada con Patricia, justo que Patricia había agradecido la respuesta, mira, este, proyecto de casa con mi pareja, vamos a una tanda, Gerardo, así la gente puede poner la hora, porque están poniendo muchos la fecha y no ponen la hora, lo voy a repetir nuevamente, este, él dice, excelente, gracias, tal cual, claro, porque pusiste la hora de nacimiento, entonces te puedo orientar mejor, por eso, no es que me pongo en hincha con la hora, pero si quieren una respuesta a la altura de lo que están pidiendo, pongan la hora de nacimiento, ¿vale? vamos a ir a una tandita, Gerardo, preparalo tranquilo, avísame, mientras la gente va cargando la hora, porque tengo como cinco mensajes con fecha y sin hora, este, ahí está, ya tengo, dale, vamos a la tanda y ya volvemos con más buenas compañías, dale. Si ya no puede ir, pero haz un último esfuerzo, espera que sople el viento, a favor, ya solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento, a favor. Otra vez te has vuelto a equivocar, y siempre piensas, la culpa es de los demás, y no tienes más remedio, que de nuevo empezar. Otra vez fuera de lugar, siempre estás donde no debes estar, muy cerca o muy lejos, no estás atento, y se vuelve a escapar. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento, a favor, ya solo puede ir mejor, y está cerca el momento, y espera que sople el viento, a favor. A favor. Otra vez perdiste tu oportunidad, siempre enfrentándote, y al final, vencido por el miedo, caes al suelo, caes al suelo, y te dejas pisar. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento, a favor. Ya solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento, espera que sople el viento, a favor. Si ya no puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento, a favor. Ya solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento, a favor. y está cerca el viento, 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 Ah, ahí estamos, mirá. Bueno, estamos con buenas compañías hoy, noche de viernes. Haciendo astrología, respondiendo a algunas preguntas, por ejemplo, como acá Cris, que dice, tema amor, ¿será que algún día aparecerá alguien con quien pueda ser yo? Dice, pone la fecha y hora, ella es del 29 del 8 del 89. Fíjate cómo, por supuesto va a aparecer alguien con la que puedas ser vos misma, pero ahí viene la gran pregunta, ¿qué es ser vos misma, no? Este, mirá cómo ahora estás en una etapa justamente más de resignarte para el otro, estás como en una expectación de sacrificio por el otro, pero si estás sola, si estás sola en ese sentido de no estar en ninguna relación, es un muy buen momento para trabajarlo, se activa toda la cuestión inconsciente propia de la casa 2, o sea, que hay una falla profunda en la comunicación, hay un estado de encierro en vos misma muy fuerte, como que has optado, ¿no? como esta especie de coraza, ¿no? O sea, porque si quiero ser yo misma, cuando ya partí desde una posición defensiva, ahí tenés que preguntarte a ver qué te lastimo tanto, por ejemplo, ¿no? Fíjate, tenés Marte en 12, ahí yo le preguntaría a tu madre cómo estaba, este, en la etapa de embarazo tuyo, ¿no? porque realmente no había mucha paz, no había mucha paz, yo creo que pudo haber algún tema también farmacológico, mirá, hay algo interesante que tiene que ver con las matrices perinatales, que eso lo estudió Groff, y habla de ciertos momentos y etapas de lo que sería el embarazo, pero no desde la madre, sino desde el feto que está dentro de la panza de la madre, como ciertas situaciones vividas desde adentro de la panza de mamá, en distintos estadios del embarazo, principalmente dividido en cuatro, pueden determinar ciertas conductas en la vida, luego, individual de la persona, extrauterina y ya, con absoluta amnesia respecto de esa situación, por supuesto, o sea, esto queda tan profundamente grabado en el inconsciente que es muy difícil de acceder salvo, que tengas la posibilidad de empezar a hablar y asociar situaciones vividas por tu madre durante el embarazo, tu embarazo, o sea, el embarazo de vos, y empezar como a tirar de la punta del ovillo. Si parte de estas situaciones se pudo haber vivido como un ataque, llamémosle, a veces ese ataque, por ejemplo, no necesariamente es que la madre ataque el feto, quizás es un estado de salud de la madre, es una infección, no sé, hay un montón de variables, por eso es deseable que puedas hablar con ella, pero lo que quiero decir es que el feto ahí no reconoce si es de la madre, si es de afuera, eso después lo podés entender, pero en principio lo que se siente ahí es una necesidad muy fuerte de protegerse, de encerrarse, yo creo que esto pudo haber pasado, más allá de que salen improntas fuertes, en respecto de la relación con tu madre, quizás una intensidad un poco fuerte, desmesurada, un ambiente de crianza bastante inestable, mínimamente, vamos a decir que había una comunicación muy deficitaria, entonces tampoco ayuda eso a aclarar el estado este, que es un estado de confusión interior que tiene, entonces cómo lo aclaras si tampoco se habla, si tampoco se genera una dialéctica, algo que te permita comprender un poco más, desde esto que digo, esto que escucho, esto que me devuelven, bueno, pensarte un poco más, pero no pensarte de encerrarte en tus pensamientos, mirá que vos tenés este Sol en Virgo con el Mercurio hacia la 12, en lo cual es como que si te dejamos librada tus pensamientos es muy probable que se confunda más de lo que aclares, y en esto sabes de qué te hablo, ¿no Cris? Córdoba, entonces, es una cabecita que cuando piensas sola se confunde, vamos a decirlo así, y si encima tenés la tendencia a encerrarte, a no comunicar, no es que el otro no te deja ser vos misma, que vos no podés ser vos misma porque la culpa la tiene tu novio de turno, vos no podés ser vos misma porque vos naciste ya con una postura que te alejaba muchísimo del ser vos misma, porque es una postura defensiva que realmente forma una especie de barrera al poder ser vos misma, va haciendo lo que podés, digamos, pero bueno, respondo a tu pregunta, no depende de que un día aparezca alguien con quien puedas ser vos misma, este trabajo es de vos con vos y estás en una etapa justa para trabajar un año y medio de terapia, estás en el ingreso a la casa 12, un año y medio toca la luna, el ascendente es un nuevo inicio y una toma de conciencia muy fuerte, pero tenés que hacer ese año y medio de trabajo porque si no, la casa 12 se le llama valle de lágrimas, o sea, lo que no se trabaja se sufre pasivamente, es preferible trabajarlo activamente, ¿ok? Bien. ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo estamos hoy con el amor, Caro Longo también? ¿Cómo voy a seguir en las relaciones amorosas? Pone fecha y pone hora, la Geminiana, este, colega de, con el tocalla, no sé cómo decir, este, hermana de, de signo, a ver, 25, 25, 25, vamos con Caro Longo, ¿cómo van a seguir las relaciones? 8, 55, ya me está marcando que tenés un sol, en 12, con lo cual, hay una cuestión de autoestima acá que hay que revisar, tal cual, sol, hay una fuerte tensión con papá, hay mucho rigor, mucho sentido de responsabilidad, pero poca sensación de sentirte querida, amada, tiernamente, más una relación que puede ir hacia el esfuerzo, hacia la tensión, hacia quizás la pelea o la confrontación, pero hubieras necesitado una habilitación más amorosa, esto te endureció, fíjate que es como si hubieras crecido de golpe, Caro, en el sentido de que, externamente con tu Venus y Ascendente Gemi, que debe ser bastante bonita por esto, cuadratura Marte, magnetismo sexual, seguramente, desde ese lugar va bien, pero, fíjate que es como si hubiera sentido que tuvieras más años de lo que tenés, como si la vida se hiciera un poquito más pesada en este sentido, y esto viene justamente de esta relación en donde no has podido fluir con cierta naturalidad en el juego, incluso en la inocencia, mirá lo que te digo, Saturno en 10 es muy riguroso, muy riguroso, para un niño es como entender que la vida es dura ya de entrada, no tenés aspectos de resignación, en el sentido de que no aparece una cuestión pasiva, si aparece una mente activa, tratando de adaptarse rápidamente, con lo cual hay un desarrollo muy fuerte de tu intelecto, inteligencia, pero no inteligencia emocional, o sea, la cabeza fue más rápido que el corazón, hay una evolución muy fuerte en el sentido adaptativo, frente a la adversidad, frente a la tensión que el otro te genera, la sensación de opresión, pero es como que eso te hizo ser quizás inteligente en el sentido de interpretar, de observar, de calcular, pero la niña no terminó de metabolizar emocionalmente lo que le estaba pasando, eso generó un bloqueo fuerte, y con el tiempo una sensación de distanciarte cada vez más de vos misma, parecido al caso, mirá, de Cris, pero acá desde una desde una postura más abierta, pero dura, fíjate que muchos te van a decir que eso es como una especie de fen fatal, seductora, pero dura, pero fría, en algún momento, cuando se trata de sexo por ahí va mejor, pero cuando se trata de emociones profundas y de cierta conexión, en donde tenés que confiar en el lazo, donde tenés que establecer un proyecto que implica cierta apertura, que barra vulnerabilidad o posibilidad de exponerte, fíjate que ahí es como que hay una tendencia a encerrarte, claramente, ¿ok? cuidaría tus enojos, andá, fíjate si estás muy enojada, si vas muy frustrada, muy enojada, si esta es una característica tuya, vos sabés que detrás de ese enojo, de esa frustración, hay una profunda tristeza, una decepción del no poder ser vos misma, del mal tránsito del deseo, que fue aquel tránsito del cual te corrieron desde muy pequeño, entonces hay como una especie de estado de abandono propio, lamentablemente enmascarado por esta impronta, que como te digo, más abierta, más combativa, distinta a la que tenía Cris, pero de todas maneras, con resultados que no son del todo los deseables, ¿no? Así que las relaciones amorosas acá, en principio, trabajar esto, porque si no las relaciones amorosas por esta carta, lo que te van a traer es pelea, tensión, seguramente comentáis, pero seguramente han sido situaciones de amor-odio, de tensión, de mucha posesividad, digo, algo bien áspero a la altura del rigor al cual fuiste acostumbrada desde pequeño. Noelia lo está viendo, un beso grande, Noe. Karen González, a ver, Karen, que me pone la hora, debe haber puesto algún mensaje antes. Tema de amor, hay un llamadito, me dice Gerardo Subirana, vamos al llamado, que tiene prioridad, estamos en Ecomedios, si querés salir al aire, podés poner ahí, en el mensaje, la bandeja privada de Daniel Martínez, buenas compañías, quiero salir al aire, inmediatamente salteas todos los mensajes escritos y salís al aire como ahora, que va a salir el llamado. Mándalos, Gerardo, hola. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Sí. Soy Maura de Wilde. ¿Cómo te va, Maura? Bien. Buenas noches. Es la primera vez que te veo, yo el programa lo empecé a escuchar en el año 2000, un tiempo, después, bueno, los perdí y ahora los volví a encontrar en internet. Bueno, bienvenida de vuelta. Gracias. No, por favor, contame un poquito, Maura, decime la fecha y hora que la voy cargando y ahora me haces alguna preguntita, vamos a quedarnos charlando un rato al aire, ya que saliste en un llamado, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo, pero decime tu fecha y hora de nacimiento. Sí, 21 de septiembre de 1974, a las 12 y algo de la noche, 12 y monedas. Bueno, le pongo 0.30, como para que, ya nos dé, o sea, empezando el día 21 sería. Sí. O sea, apenas empezado el 21, 0.30 horas, ahí era 20, 21 media hora y naciste, así es. Si no, nos pasamos de día. Bueno, contame un poquito tu pregunta, dale. Como te estaba escuchando, y lo que le decías a Patricia, la verdad que me sentí identificada con ella, por todo lo que le estabas diciendo, de esto de hacerme cargo de las cuestiones familiares y de no poder tomar un rumbo, de no poder hacer una cosa para avanzar conmigo, o sea, en mi vida, eso, y quería saber que me podías decir al respecto con el tema de la silla de nacimiento. Bien. Bueno, está muy bien, está muy bien. A ver, este, vos sabés que en tu casa se vivió mucho rigor, mucha exigencia, tenés aspectos en donde has desarrollado una cierta templanza frente a lo que falta, frente a la carencia, ¿no? Es como si te hubieras criado en un ambiente adverso, vamos a decirlo de alguna manera, la importancia del hogar, pero la adversidad, la adversidad de situaciones que no terminaron de brindarte todo el alimento, principalmente emocional, que necesitabas para, este, digo, para poder transitar una infancia un poquito más, más livianita, más ligada al juego, más ligada quizás a la inocencia, ¿no? Y hay una una fuerte tendencia a la sobreprotección en tu en tu hogar, o por lo menos la presión propia de no poder dejarte en libertad, y vos naciste con aspectos de de ser libre muy fuerte, ¿no? Con un urano en quinta, que eso es la persona que necesita una libertad irrestricta, y desde muy chica has sido limitada, tenés la luna en escorpio, que es una de las peores lunas, siempre habla de sobreprotección, siempre habla de una cierta invasión en la intimidad, siempre habla de una madre que vive su propia vida, a veces a través de las hijas, ¿no? Como una una posibilidad de ¿no? de sí, de invasión en cuanto a la intimidad, en cuanto a no poder cortar con esa figura y no poder establecer un claro límite, ¿no? entre yo y el otro, así que desde ese desde ese momento ya temprano ya te has sentido invadida, ¿eh? Entonces me parece que acá la clave está por los cortes, yo creo que antes lo dije en otro en otro mensaje, entonces decía que, bueno, había una situación muy mala y había decidido cortarla, estoy, ¿cómo me voy si corto esta relación? No me acuerdo el mensaje, pero digo, el ABC es el primer paso, ahora, cuando hay una madre como la que tú viste, un ambiente tan encerrante, tan controlador, el corte no está, ¿qué quiere decir? No hay función paterna en el sentido del corte, no hay alguien que se pare, no hay alguien que te corra de ese lugar y vos tenés la sensación de sentirte atrapada ahí, ¿no? Como no poder escapar, no poder salir. Después uno, cuando es grande, se genera este no poder salir, como antes le decía a Patricia, que le decía, está, puede estar la situación difícil a nivel familiar, pero también uno se mete ahí, ¿eh? Uno se mete ahí y en ese sentido uno se puede reposicionar para que pueda hacerse responsable de lo que le toca y también desde el afecto, ¿no? Pero sin que haya una carga, nosotros le decimos neurótica, ¿no? Sin que haya una carga desde lo psicológico de la persona que la obliga a sufrir más de la cuenta, para decirlo en criollo, ¿eh? Entonces, si vos te quedás sufriendo más de la cuenta, es porque te acostumbraste a eso, yendo un poco más lejos, es porque lo buscás, o sea, yendo más lejos es que uno después lo busca, es como si uno hubiera aprendido esa forma de manejarse en la vida. Cuando naciste, como te dije antes, con una necesidad restricta de trascender y de ser libre, ¿no sentís que hay una tensión enorme adentro tuyo como si estuvieras a punto de explotar todo el tiempo? ¿No lo sentís? Sí, sí, tal cual, tal cual, o sea, de hecho, es como que me doy cuenta que no, o sea, que siempre estuve, sí, en un ambiente de imposición, de muchas cosas culturales, o sea, yo nací en 1974, bueno, y después fui, mi papá, por ejemplo, me abandonó, nunca, nunca lo conocí. entonces, mi mamá ejerció estos dos roles y ella sí tiene una figura muy fuerte, ella es leonina, entonces, como que tenemos una relación así como de sumisión, de parte mía, sí, me doy cuenta, me doy cuenta, yo sé que lo tengo que trabajar en terapia, porque no tengo forma de resolverlo. O sea, la manera que te escucho, te describí, te describí tu relación vincular con tu madre y la ausencia de función paterna antes de que vos digas una palabra. Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Lo trabajás? ¿O lo dejas así y esperás que se solucione? De alguna manera, no sé cómo, pero vos esperás que esto se solucione, que con el tiempo, prueba y error, digo, seguís viviendo experiencias hasta que te toque alguna mejor o distinta, porque quizás tuviste más suerte, ¿cómo lo pensás? ¿Cómo pensás que se resuelve esto? Discúlpame, vos sabés que recién se me desenchufó el audífono, entonces me perdí lo que me estabas preguntando. ¿Cómo se resuelve? Bueno, tomando el toro por las astas. Buscar a un terapeuta y... Bueno, está. Cuando vayas a ver a un terapeuta, decile, me críe en lo riguroso, en lo absorbente, en lo sobreprotector, en lo que anula de una madre que nosotros en esa relación le llamamos el estrago materno, ¿no? De una madre sobreprotectora, ausencia de padre, padre débil, mi madre, su carácter, todo esto le va a ser que no importa tanto, importa más desde la función, ¿no? Desde la función. Vos quedaste en un lugar posicionada que no cambiaste, estás aniñada igual que eras de niña con tu madre, o sea, seguís igual. Entonces tenés que decirle quiero hacer ese corte, quiero hacer el corte con mi infancia, con la forma que fui yendo durante los primeros años de mi vida que mi madre me dejó en ese lugar, yo era chiquita y en ese momento no podía correr, no podía salir de ahí, por encima mi papá no estaba, entonces no me quedaba otra, bueno, hoy te queda otra, la que te queda es correrte hoy de adulta y eso lo tenés que trabajar. Exacto, sí, 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 o sea, ella después hizo, o sea, ella después formó pareja, tuvo tres hijos y como que yo me hice cargo de toda esa parte de los chicos, de las responsabilidades, entonces me vino bárbaro como que para no, digamos, resolver lo mío, como siempre haciéndome cargo de otras cosas, y hoy en día tengo 46 años y necesito definir mi rumbo, hice un montón de cosas, me metí a estudiar un montón de cosas, pero no puedo, como que no, no hago pie en ninguna cosa, o sea, no, retomé la facultad este año, pero no sé si quiero seguir, o sea, es como que necesito, o sea, plantarme en una cosa en la que yo sienta que me siento bien, en lo que yo quiero hacer. El tema del estudio, superior y cualquier habilitación en la afuera está bien aspectado en tu carta, ¿eh? Y está muy bien, yo iría por ahí, iría a sostener un poco ahí el deseo, ¿no? Lo que pasa es que vos, al tener los aspectos que tenés, hay una tendencia al autoboycott y a los mecanismos de autodestrucción muy fuertes. Sí, siempre soy mi peor enemiga. Bueno, entonces, esto es con acompañamiento terapéutico, porque si no, es como esas personas que tienen obesidad y que empiezan la dieta cada dos meses con todo el entusiasmo, pobrecita, viste, todo bien, pero no lo van a lograr, no tienen la voluntad, esa voluntad que tenés para autocastigarte y para boicotearte, no la tenés para salir. Es un goce, se llama un goce, una pulsión de muerte muy fuerte, entonces, eso sí se trabaja terapéuticamente. Es lo que te puedo decir, porque si no, te estaría vendiendo una solución fácil que no existe, ¿entendés? No, tal cual, sí, lo entiendo, eso lo entiendo, lo entiendo que lo debo hacer por mi bienestar. Esto funciona así, mira, toma de conciencia, decisión y acción. Toma de conciencia, decisión y acción. Vos estás en la primera, vos tomaste conciencia, me decís, lo entiendo, bárbaro, ahora te falta decidirlo y después accionar al respecto. Con entenderlo no alcanza. Sí, claro, sí, claro. Disculpame, Pablo, ¿qué me dijiste de lo que me dijiste con el tema de los estudios superiores que va por ahí? ¿Voy bien por ahí? La mejor expectación de tu carta va por el lado de los estudios superiores. Pero bueno, si vos estás que no decido que esto, que lo otro, a mí se me representa la posibilidad de que te estés autoboycoteando ahí, hay que acompañarte, hay que sostener tu deseo en esa área que justamente es la más favorable de toda tu carta. y vos decís cómo puede ser que justo en la parte más favorable la persona es la donde más se siente como que se estanca, como que no se puede decidir, no puede avanzar, porque hay un mecanismo, un juego que no lo podés desactivar y necesitas que te ayuden a desactivarlo para avanzar donde tenés que avanzar. Bueno, dale, Pablo, mil gracias y bueno, como decís vos, a accionar. Gracias. Claro. Te mando un beso grande, que estés muy bien. Gracias a vos por participar al aire. Salió al aire, Maura, salió al aire. Voy a dar mis datos para que puedan hacerse el estudio natal, como no puedo mostrarlo acá en el Sky, ¿no? Gerardo, no puedo compartir la pantalla, pero bueno, el estudio natal básicamente se trata de ver la carta natal de la persona con la fecha y la hora, es un dibujo del mapa del cielo en el momento que ustedes nacieron y de ahí salen todas las tendencias que después interpretan como ustedes están escuchando al aire, donde uno por ahí no termina de conocer bien los detalles personales, ¿no? De qué color tenía el pelo la madre, ¿no? Si le gustaba jugar a la ruleta o si iba todos los domingos a la iglesia, pero en definitiva el perfil psicológico sale muy bien y las funciones se leen bastante bien como para poder entender el conflicto y luego la forma de resolver ese conflicto, los potenciales que tenés en la carta, etc. Así que bueno, ese es el estudio natal, podés llamarme a los números que ahora van a estar publicados aquí en el chat del Facebook, ¿eh? 15 6366 1426, ese es mi teléfono particular, 15 6366 1426, también podés hacerlo por Facebook, ¿eh? Lick, Pablo Mayoral o licenciado Pablo Mayoral o Pablo Mayoral ponés directamente esta mi foto en uno de los talleres que hicimos con Dani Martínez, creo que es el de Rosario, si no me equivoco, este, Pablo Mayoral por Facebook me mandás un mensaje o al teléfono que recién te dije me mandás un WhatsApp y si no en el Instagram arroba mayoral.pablo me podés seguir y también me podés mandar un mensaje por Instagram, ¿vale? Y simplemente me decís quiero hacerme el estudio natal, comentame cómo hacemos y ahí te comento de qué forma accedes a un estudio que se hace por única vez y que te orienta bastante en estas cuestiones, ¿vale? Este, así que bueno, ahí están, ¿eh? Ahí están los datos para todos aquellos que se quieren hacer el estudio natal. Dafne no te hace pregunta, Dafne, dice fecha y hora pero no hace pregunta. Daniela quiere saber sobre el amor, Daniela Lorena, 22, ¿en qué situación estás? Pues siempre pregunta Daniela, ¿eh? Siempre pregunta, no sé en qué situación estás. Estaría bueno, ah, Dafne abajo hace la pregunta, ahora voy con vos, Dafne, porque la repetís abajo, mirá. Bien, sobre trabajo y economía. Bueno, vamos con Daniela, 22 del 3 del 76, rapidito, así vamos a contestar a la gente que está en el Facebook, ¿eh? 1430, pregunta por el amor, vamos a darle dos, tres indicaciones. Mirá, hay una carga muy fuerte de autoilusionarte, me parece que también hay un aspecto un poco inmaduro en las parejas que elegís o cierta carga de, sí, de ilusión en vos que hace que no termines de ver al otro que crees que quizás te puede dar mucho más de lo que realmente te da y termines haciendo medio como de mamá del otro, ¿no? Tenés la carta típica de esto, ¿no? Tenés la chica que se pone los pantalones, vos tenés Marte en el ascendente, Saturno ascendente, y del lado de la pareja tenés a la luna, ¿no? O sea, es como que puedes sentir que están invertidos los roles o que directamente tenés un hombre niño al lado, con lo cual hay que revisar todo desde la cuestión tierna, afectiva, amorosa, la sexual también, ¿no? tenés una impronta fuerte en la carta como para generar posiciones fálicas, como se llaman fálicas, en vos, ¿eh? Con lo cual la histeria está ahí a la vuelta de la esquina. En el extremo, si es una situación un poco más densa, también esto, como tenés luna aspectada por Marte, Plutón, etcétera, también puede llevarte hacia cierta carga más intensa, cuando la relación ya se torna un poquito más más seria, me parece que acá se empiezan a jugar otras tensiones, otras intensidades, y ahí no descarto la posibilidad, bueno, de cierto maltrato mutuo en esa relación, ¿no? Principalmente, en principio, desde el destrato, cierto, enfriamiento, y luego ya con una posible tendencia a la hazaña, ¿no? Hacerle daño al otro a sabiendas. Esto es una posición que habría que revisar con detalle, no sé en qué momento estás de todo esto, ¿no? De todas estas posibilidades que te digo. Por eso vos me preguntás sobre el amor. En uno es un amor filial, vos haces de madre del otro, y en el otro no es amor, el otro es maltrato, el otro es posesividad, es una cosa media densa que no termina de ser sano, ¿no? Dafne, la economía, 30 de mayo del 82 a las 18, a ver, la economía, he hecho la economía porque no me habían preguntado sobre esto, así que para hacer un poquito de otro tema, a las 18 horas, a ver desde lo dinámico cómo viene, la economía, raro como lo preguntó, no lo preguntó por el trabajo, la economía, este, a ver, lo que primero salta en la carta es como que es siempre forzado el tema del dinero y generalmente ganado sin disfrute, con que tuvieras el disfrute de un lado de la carta y opuesto a eso todas las cuestiones de afectación al dinero en una tensión, ¿no? Eso es lo primero que salta a la vista en tu carta, como si no fueran de la mano, habría que ver, ¿no? Porque esta asociación a cierto esfuerzo, cierta rigurosidad para ganar el dinero y no hacerlo desde un lugar donde vos puedas quizás hacerlo de un lugar más liviano, disfrutando de lo que vas haciendo, sintiendo que esto que ganás, este, tiene que ver con justamente lo que mereces ganar, con el valor que le das a lo que haces, tenés una luna en Virgo que no suele ser una luna muy confiada, un sol en siete que es lo mismo, con lo cual yo desde aquí ya puedo decirte que hay algunas cuestiones de baja autoestima que seguramente esa desvalorización en vos reproducen situaciones de falta de valor en lo económico, ¿no? En lo que puedas generar, por supuesto en un lugar de impotencia o por lo menos no de aprovechamiento de todos tus recursos y todo tu potencial, o sea, hay que trabajar la cuestión del poder personal, del empoderamiento, esto te sonará porque se dice todo el tiempo, pero bueno, acá concretamente sin esto simplemente lo que te digo es que lo externo te está reflejando un poco una situación que tiene que ver con tus propios valores, ¿no? actualmente es una luna que lo que te pide es hacer muchos contactos que mejores la parte social, la progresión, te está pidiendo eso en tu año, seguramente en seis meses va a haber alguna necesidad de cambio, de movimiento a nivel habitacional, mudanza, algo, puede ser forzada o puede ser por elección, pero esto te va a movilizar bastante, como que te va a poner la cuestión del dinero más fuerte en cuanto a la carencia, ¿no? si no lo tenés a la necesidad de tenerlo para poder hacer esos cambios que querés, es como que te va a enfrentar justamente a lo que decíamos antes de la impotencia, ¿no? del no poder empoderarte, entonces te va a poner de frente esa sensación, ¿eh? esa cuestión que ya no pasa por una cuestión de ambición por el dinero, pero es el valor justo que tiene que tener el dinero en este tipo de medio social, que es sin ese dinero no tenés poder para hacer lo que querés, entonces así te sentís después y ese es un poco el reflejo de cómo vos te percibís aún antes de esa situación que te la refleja como un espejo, ¿no? o sea, si vos te sentís que sin hacer eso que querés por no tener dinero te sentís para la mierda, te sentís como si fuera el último orejón del tarro como decían antes el dicho ¿no? la que nunca le toca nada bueno en definitiva eso es un posicionamiento eso es lo que te quiero decir eso es una construcción que se hace en el afuera con situaciones laborales externas etcétera de cierta creencia que uno tiene respecto de uno mismo así que hay que revisar eso Karen nuevamente dice dale con el amor yo creo que le había respondido pero bueno que es a ver alguna pregunta más elaborada la pandemia puede haberme cambiado la vida al punto del miedo y el aislamiento y sí te la pudo haber cambiado si te generó tanto miedo y tanto aislamiento obviamente que eso al ser humano lo liquida psicológicamente hablando ahora este no sé qué medios usaste como para poder enfrentar esta situación no sé si esos miedos ya pasaron a ser terrores no sé hasta qué punto te dejaron inhabilitada en tu vida ¿no? que no sea peor el remedio de la enfermedad dicen ¿no? este pero sí como poder haber pasado pudo haber pasado este ¿habrá cambio de trabajo este año? este cambio de trabajo este año digo dice Jessy 8 del 11 del 85 8 del 11 del 85 a las 13 horas vamos a ver mira tiene todos los planetas arriba o sea la cuestión de trabajo y profesión es fundamental así como es fundamental y se pone en foco muy fuerte en primer plano muy fuerte todo el tiempo ojo que también puede llegar a una pantalla para no transitar ciertas cuestiones de las cuales te distraes pero entendemos que con un sol elevado y seis planetas metidos ahí en el medio cielo la cuestión del trabajo tiene que ser importante para vos vos preguntás por un cambio este año y yo te diría que te quedes donde estás o sea lo que te quiero decir con la expectación que tenés que te conviene tener un poco de paciencia porque a veces en este cambio este uno piensa ¿no? que ese cambio hacia dónde va a ir el que va a la mejor a esto quizás termina siendo algo más menos ventajoso que lo que tenés actualmente o sea peor de lo que tenés por lo menos así sale durante más de un año por lo menos te va a durar esta cuestión déjame ver ahora la solar claro es uno o dos años en dos años vas a seguramente a cambiar fuertemente de actividad o de lugar ahora lo que se ve es como la necesidad de ese cambio pero en realidad lo que te pide es que te revises un poquito más en esto que te decía al principio un sol en cuatro está opuesto a tu posición natal con lo cual te está diciendo cambia el foco deja de mirar tanto en el afuera y empecé a ver por qué tanta insatisfacción y qué hacia dónde qué decir y el cambio y esto porque ya te estoy anticipando hacia dónde vas a cambiar quizás te presenta más desventajas de las que tenés ahora con lo cual me parece que de aquí al año que viene tenés que hacer como un clic fuerte en cuanto a ver realmente qué querés para que no sea un salto a ciegas y a cualquier lado con tal de saltar y de cambiar te cambio no, pero la pregunta ya la contesté la de la pandemia quiero saber cómo va a seguir mi relación amorosa ya te contesté Carolina estoy viendo tu muro adhiero a él CDS lo tomo bueno hola soy Brenda Fiorella te paso mi fecha me podés decir y qué te digo cuál es la pregunta abajo Carolina dice tal cual todo gracias tal cual mucho enojo no confío no puedo no logro confiar en el otro por tantos engaños lo tenés que salir de terapia claro porque si se te repite siempre lo mismo la situación te la está generando vos no depende no es que tenés mala suerte y todo lo que te cruzaste hacen lo mismo lo estás atrayendo inconscientemente así que yo creo que te lo había dicho en algún momento de trabajarlo en terapia Alejandra mis vínculos afectivos no perduran estoy predispuesta a un vínculo de pareja compañerismo pero bueno evidentemente Alejandra dice que no avanza en esto así que vamos a ver 4 del 9 no de julio el 7 del 67 a las 20 20 bien estamos en buenas compañías manda tu mensaje si querés salí al aire que mejor mira mis vínculos no perduran es como si se fumaran como esta cuestión de desaparición como bueno justamente como una especie de decepción de estos vínculos yo ahí revisaría como fue la cuestión de la decepción en relación a la figura de tu padre si lo tenés ubicado si no lo tenés ubicado si había alguna situación en el hogar que permitía pensar no es bueno pero no está nunca o si había algún escapismo alguna cuestión de alcohol alguna cuestión propia de un padre presente pero ausente o directamente ausente también me veo muchos prejuicios en ese sentido para la construcción de un lazo esto mucho nos colabora porque anticipás desde una mente que también tiene una tendencia a la polémica anticipás defectos anticipás aquello que se desajusta a lo que esperás es como que tenés una mente que podría ser bastante crítica vamos a decirlo entonces para ver ciertos detalles ciertos defectos en el otro y quizás agrandarlos al punto de que esto ya se transforma en un problema en el lazo en el vínculo bueno lógicamente vas a tener que cambiar cierto negativismo en tu cabeza para ver ciertas situaciones limitantes porque si no obviamente quién se va a quedar al lado de alguien que le está todo el tiempo marcando lo que falta esta es una posibilidad puede haber como una un intento de reivindicar este ese padre ideal que no estuvo a partir de tomar distintas personas de carne y hueso humanos como vos como yo como todos que tenemos todos defectos obviamente y caer sobre lo que a cada uno le toca que le falte entonces es muy difícil desde ahí construir ¿está? a mí lo que veo en esta carta es que la construcción de un lazo es muy difícil porque puede haber un énfasis fuerte como te digo en lo negativo en lo que falta casi como una cuestión ¿no? que te termina convenciendo de que ese ideal no existe pero me parece que esa caída del ideal se produjo mucho más temprano en tu vida que fue en tu infancia en particular en relación a esa figura paterna pero bueno habría que revisarlo en profundidad si querés hacerte el estudio natal por ejemplo como Carolina dice tal cual ¿no? o Antonella o Silvina o Maura si querés charlar un poquito más en profundidad en una entrevista de dos horas donde repasamos esto ahora lo estoy implementando con algunos pacientes que se entusiasman porque yo dentro de la lectura además les doy los digamos todos los tips astrológicos ¿no? con lenguaje propio la graban la entrevista la hacemos por Zoom entonces después también les paso un libro que es un muy buen libro para empezar a leer la propia carta entonces se quedan trabajando aún después de la entrevista por supuesto sin ser astrólogos ¿no? pero se quedan como investigando ¿no? curioseando esto que es un mundo como es la astrología y está muy bueno lo estamos haciendo con algún material bibliográfico que es afín a esto así que bueno si querés hacerte el estudio 15 6366 1426 15 6366 1426 es mi whatsapp me mandás un mensaje desde el lunes te contesto y te digo cómo acceder al estudio natal y si no por facebook click pablo mayoral o pablo mayoral y también hacemos el estudio por ahí o sea las preguntas para acceder y el instagram arroba mayoral punto pablo ok vamos por ahí este ¿cómo vamos con el llamado? ¿tenemos un llamadito ahí? no dice bueno animate a salir al aire que están tímidos hay un montón de preguntas nadie sale al aire Antonella creo que te había respondido Antonella o todas estas palabras las pusiste vos trago materno sometimiento maltrato psicológico sobreprotección falta de estima inseguridad me dejaron en la vida adulta bien si era la carta que había visto sí son situaciones muy difíciles salir solos de verdad porque es algo que inconscientemente muy difícil de desarmar dice toma de conciencia decisión y acción sí va por ahí este pero yo me apoyaría a ver apoyarse en una terapia no implica que estés loca implica que simplemente estás siendo inteligente cuando hacemos un ejemplo con arreglar un auto ir al mecánico porque si uno se lo pone a arreglar se queda sin auto un año y encima le queda mal encima es un riesgo entonces es preferible ir al especialista que te arregla el auto y en una semana lo tenés andando y si te sale algo que después lo recuperás en el uso en la gratificación que te dan tenerlo en no haber perdido el tiempo en no haber tenido el riesgo de que el auto se te desarme en la mitad de la ruta o sea esto con un auto se ve fácil ahora con la cabeza de una persona todos piensan que lo pueden resolver y lo pueden manejar y esto que me dijo sí lo voy a pensar lo tienen cinco días en la cabeza después se lo olvidan este pero bueno de nada Danielita ya está Carlos estás insaciable también quiero saber sobre trabajo hacer teleestudio conmigo con quien vos quieras pero me estás acaparando el aire Giselle dice Pablo la fecha es tal por alguna razón los dos papás de mis hijos son abandónicos la mala relación con ambos va a cambiar en algún momento vamos a poner a ver Giselle 23 del 9 del 90 no te voy a responder por tus parejas pero con lo que salga de tu carta vamos a ver que puedes llevar a que te suceda esto la sobreprotección de tu madre a ver un padre abandónico a veces no es un padre que se fue de la casa y abandonó a veces es que la madre no da acceso o sea obviamente que es un padre débil que uno lo puede interpretar como abandono pero cuantas veces uno el otro día se lo decía a una paciente que viene con un tema del padre el padre el padre lo tiene muy presente como enojo pareció ahí a Caro enojo frustración pero apareció a partir de un material que empezamos a trabajar y lo que empezó a comentar pero mirá que eso va más por el lado materno lo que pasa es que es tan fuerte la experiencia y la impronta del padre con el carácter y con esto y con el maltrato que digamos aquello que le tocó que venía de parte de la madre esa afectación que venía desde ese lado no lo llegaba a ver quedaba la madre como una especie de víctima como que estamos todos bajo este hogar con este padre pero que no tiene responsabilidad no es un adulto que no cumple ninguna función ¿dónde queda? bueno a vos Giselle te pasa algo así ¿no? ¿qué pasa que todos los padres de mis hijos son abandónicos? es porque vos sos una madre demasiado presente quizá vos me dirás no, mirá en realidad los tipos nos hicieron cargo bueno fíjate cómo fue la relación con tu padre pero en particular con tu madre porque tenés Luna Plutón en Escorpio y eso es un ahogo emocional eso es la la asfixia emocional por parte de la madre y tenés una buena expectación solar y un buen Venus elevado con lo cual algo de habilitación de función paterna podría llegar a a poner en marcha pero hay que leer mejor la situación me parece hay que leer mejor la situación viste esto como en medicina un mal diagnóstico ya encaraste mal no quiere decir que tus tus exparejas no se hayan ido pero digo eso no se resuelve pidiéndoles que se hagan cargo se resuelve resolviendo vos lo propio para no seguir generando estas situaciones con tus hijos porque en definitiva pensá cómo quedan tus hijos frente a esa situación y cuál es tu reacción de buena madre digamos tu reacción desde el lugar natural de cuidar a tus hijos y de sobreprotegerlos no olvidás te vas a repetir la sobreprotección en tus hijos y sabés lo que van a pensar tus hijos no mis padres son abandónicos y no se van a dar cuenta de la sobreprotección tuya ojalá al escuchar esto o por por experiencias anteriores hayas detectado ¿no? este este riesgo de que frente a esa interpretación de abandono de los padres vos tenés que sobreproteger si lo detectaste a tiempo quizás vos misma puedas ejercer algo de esa función paterna que también se puede ejercer ambas desde la misma persona de crianza con lo cual psicológicamente podríamos decir si vos resolvés esto ayudás mucho más a tus hijos que haciendo que te lo obliguen a los padres a estar presente ¿ok? este yo voy leyendo salteado Karen si tenés una herida ahí de que te ignoran es una proyección tuya yo voy leyendo salteado este la verdad que no no sé ni quién sos como para ignorarte este así que si te ofendiste que vuelva que vuelva ¿no? yo no me hago cargo de esto porque estoy leyendo un medio de comunicación con un montón de mensajes salteados así que ay 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 trabaja un poquito esos enojos Karen González ¿eh? ay 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 muchas gracias dice Alejandra vamos a una tanda Gerardito dale vamos a la última tanda después voy a ver si encuentro el mensaje de Karen que se siente ignorada pobrecita bueno vamos a ver si si le respondemos ¿eh? este no te sientas tan mal Karen dale no hagas un tango de la vida si amor si no llama al aire cuatro veces dije llame al aire y salen primero ¿por qué no llamás? ¿viste? esto es como ¿no? decir echarle la culpa al otro y a mí nunca me toca no tengo suerte ¿de qué depende que llames al aire Karen? ¿de mí? lo dije cuatro veces si llamás al aire salís por sobre los mensajes me ignorás los mensajes y llama al aire qué sé yo cuál mensaje mandaste dale mandá la tanda Gerardito y ya volvemos con más buenas compañías dale a veces el miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar no lo dudes solo abre tus alas siente el vuelo a veces las metas tardan en llegar te invade la inercia te deja llevar no te olvides comprarle un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vas un paso adelante y otro paso atrás si cada lágrima te hace más fuerte muerde la vida con uñas y dientes hoy puede ser que todo empiece a cambiar si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza hoy puede ser que todo empiece a cambiar a veces te aferras de un viejo disfraz de aquel que no sufre con la soledad corre el riesgo amar aunque te duela siempre es bueno y verás como todo viene y va la vida es un vas un paso adelante y otro paso atrás si cada lágrima te hace más fuerte muerde la vida con uñas y dientes hoy puede ser que todo empiece a cambiar si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza hoy puede ser que todo empiece a cambiar y lo mejor lo mejor está por llegar y lo mejor lo mejor está por llegar y lo mejor lo mejor lo mejor está por llegar a veces a veces el miedo a ver si cambiamos este les gusta estamos boludeando con los fondos de Skype pero están bastante limitados tengo 5 nada más vos Gerardo cuánto tenés 3 más venga lindo voy a conseguirme un fondo 5 hay que descargar hay que descargar algunos fonditos bueno estamos en buenas compañías haciendo un poquito de astrología lo que les interese algún autor interesante para empezar a leer astrología Arroyo Arroyo es un buen autor Stephen Arroyo no pueden googlear los que quieran levantarse un mapa quien tiene que hacer un programita generalmente esto no se hace más a mano como se hacía antes hay programas online también hay cartas natales online que les van a ofrecer este que dejan bastante que desear es como una especie de Frankenstein son programas automáticos que toman justamente lo que cada uno usted puede ir a buscar un libro sin entender nada y decir bueno yo tengo todo esto ¿qué hago ahora? y eso el programa tampoco lo hace pero bueno es una opción por lo menos para los que quieran acercarse este a la astrología con las posiciones natales bueno Alejandra dice gracias Carolina quiero hacer esa terapia con vos bueno escribime al whatsapp 15 6 3 6 6 14 26 15 6 3 6 6 14 26 Karen no lo decía de mala onda me pareció curioso que me nombraste por alguna razón cambiás otro día será bueno todavía el día está así que por ahí se te da Olga y Garzabal muy buen programa gracias ve aún ve aún ¿cómo andás Betty? tanto tiempo yo tenía acá un mensajito Pablo Pablo 14 este quiere saber sobre el amor y tiene pareja Vale Vale me suena Vale Mechini este me suena me suena parece ya te contesté Vale en alguna oportunidad ¿no? me parece 10 del 4 del 81 21 a 10 esta quiere saber sobre la pareja nada fogosa Mariana Marte Venus Plutón la intensidad la intensidad hay algo ahí que está contenido todavía en voz como esperando habilitación desde el lado del lado de la pareja nada simplemente lo que te puedo decir es cierta cuota de quizás del lado de él de intelecto que no termina de ser tan fogoso como a vos quizás te gustara o te gustaría mejor dicho pero inteligente inteligente divertido puede ser habría que ver cómo se acompañan ciertos proyectos cuando se trata de alentar al otro porque vos tenés muy cargada la casa de tu propio deseo y tu pareja parece afectada con un aspecto de Saturno que suele ser el límite entonces acá trabajaría en la pareja justamente esto que vos que hace una apoyatura mutua de vos hacia él pero también la vuelta hay que ver si no hay un mensaje un metamensaje un mensaje medio subliminal que refuerza una posición de limitación en voz o de imposibilidad o de conformismo vaya uno a saber tenés un Neptuno en uno eso a veces nubla un poco la orientación para donde uno quiere ir y a veces uno mira relojea de costado y mira la pareja esperando alguna orientación ahí se espera que esa pareja tenga una orientación sincera positiva sana pero no está mal aspectada en sí misma la relación si hay una necesidad de intensidad muy fuerte en vos que si esto se lleva para el lado de la intimidad iría muy bien ahora en la relación puede haber cierta cierta pereza pero como una especie de combustible que vos necesitas transitar para sentir que esa relación está viva hay fuego es intensa y quizás en ese sentido más intelectual más frío más tranquilón y vos sentís que eso es una amenaza quizás muy en el fondo como una especie de pregunta que te pueda parecer de cómo está la relación cómo se bajó esa intensidad entonces nada esto es lo que tengo para decirte actualmente a ver déjame ver algo a ver cómo está tu lunita es un año mirá vos preguntas por la pareja es un año muy personal para vos es un año que está justamente con tu Neptuno natal con lo cual se confunde eso también te puede dejar un poco hipersensible tenés una luna natal en 8 esto es como que todo el tiempo la amenaza de pérdida está lamentablemente entonces la idea es que vos puedas percibarle la palabra sentirte segura en lo que vas construyendo con tu pareja sin que todo el tiempo esté la prueba de amor y la prueba de fidelidad y la prueba de que estamos bien porque si no es insoportable y en el momento en que vos estás pidiendo algo propio para transitar que es la casa 1 que es tomar conciencia sobre proyectos personales realizaciones propias donde tu pareja te tendría que acompañar a vos como te decía antes desde un sano mensaje que no te limite que no te busque justamente una pareja que haga llave cerradura y que terminen haciendo una especie de codependencia justamente en este momento vos te preguntás por la pareja y no te preguntás por esta parte personal que pide pista mínimamente lo que puedo decir ahí es un poco de desorientación lo otro que te puedo decir es que como Neptuno te rige la quinta y es una luna Neptuno hay posibilidades de embarazo quizás ya ya estás embarazada pero hay posibilidades de embarazo en este sentido y con todo el proceso que te venía diciendo bueno esto puede marcar primero una nueva etapa lógicamente en tu vida pero también puede marcar la necesidad de analizar en qué lugar vienes el niño en caso que esto sea así así que bueno un poquito esto dice Giselle gracias tenés razón va a ser mejor sanar yo para cumplir la función de ellos que estar pidiéndoles que lo hagan claro exacto cuando vos sanes eso esa herida la función paterna se habilita igual aunque los tipos no estén cuántas si no es cada niño que no tiene el padre físicamente presente se volvería de loco sería un psicótico y no es así ¿verdad? quiere decir que función paterna hay quiere decir que alguien la ejerció en lugar de esos padres que no estuvieron con lo cual perfectamente si vos trabajás eso y les sacás ya de hecho esa cuestión del trauma de que ellos sientan que tienen abandono paterno y paralelamente silenciosamente viven esa sobreprotección de tu lado seguramente van a salir mucho más sanos psicológicamente tus hijos se viene el bailongo retro dice eco live se viene el bailongo vamos dice gabri está muy bien este bueno gente linda estamos sobre la hora del programa hacemos buenas compañías soy Eloisa Ponte en la producción Gerardo Subirana en la musicalización que ahora se van a quedar con este con el bailongo retro por mi parte si tienen mis datos de contacto están ahí en el facebook de algunas compañías sino también mi whatsapp 1563 66 1426 me pueden contactar cuando quieran el lunes vuelve de la programación habitual Dani Martínez haciendo la apertura de la semana por mi parte les deseo felicidades felices pascuas que la pasen lindos con sus familias gracias por estar y nos hablamos en cualquier momento chau Gerardo chau Elo beso grande para todos hasta la próxima chau chau